Perfecto. Hola, soy Santini y bienvenidos sean todos al canal. Quiero comenzar primero felicitando a todos por este inicio de año. Como habrán notado, ya empecé a subir videos de nuevo. Como algunos de ustedes sabrán, soy maestro. Suelo dar en diferentes grados y diferentes tipos de talleres. Algunos son de dibujo, otros no. Sin embargo, suelo siempre tener como regalos de aprecio de algunos de mis estudiantes. Muchos de estos son dibujos. Y en este episodio o en esta ocasión voy a mostrar o voy a trabajar con uno de los dibujos que me dieron de mis estudiantes más jóvenes. Normalmente el análisis o la crítica no es lo mío. Siento que hay muchísimos factores, ¿no? Desde la técnica, los materiales, etc. No soy como el perfecto en todas las ramas, en pintura, dibujo, escultura, etc. Sin embargo, el joven me pidió que hiciera ese análisis y quisiera aprovechar esto para resaltar algunos aspectos que podríamos rescatar o que yo podría aportar. No quiero hacer un video muy largo, así que comencemos. Bien, lo primero es el contexto. Y hay que dejar claro esto. Es un dibujo hecho por un niño de 8 años que se basa en una serie animada. Así que vamos a investigar primero la referencia. Ok, no lo puedo culpar. Yo también soy fanático de Dragon Ball. Aunque para ser honesto, no estoy tan apegado a la saga actualmente. Así que vamos a investigar. Bien, utilizaremos internet para investigar más de este personaje, que es Goku Black. Claro está que el dibujo está en una versión chibi, un poco más pequeña. Así que investigaré si no saco esta imagen de internet para darle crédito al artista. Me doy cuenta que no hay ninguno, así que decido hacer mi propia versión también. Bien, ya que estuve navegando un rato por internet, aprovecho a sacar unas cuantas imágenes de referencia. Es importante siempre dejar claro que estás utilizando o representando el personaje de otro. No está mal copiar, lo que está mal es atribuirse el crédito de la creación. Bien, otro tema importante del análisis son los materiales. El dibujo original está hecho en papel de libreta con lápices de colores. Aquí podemos ayudar a destacarle o sugerirle dos cosas. Y uno es evitar usar hojas de libretas. Se comprende que es estudiante y que tal vez es el material que tenga al alcance. No es fácil conseguir materiales de dibujo. Sin embargo, sí ayuda muchísimo empezar a hacer esta clase de trabajos en hojas blancas, principalmente por presentación. Ahora, llena la parte de los lápices de color. Si algo ha notado es, sin importar qué marca sea, utilizarlos de manera correcta, generando la presión ideal para que el color pueda resaltar. Muchas veces estamos acostumbrados a utilizar los lápices de color como con cierto miedo. O sea, presionando suave, sin permitir que realmente el pigmento luzca como debe de ser y simplemente se opaca con el color de fondo de la hoja. Como pueden ver en la imagen, presiono bastante. No quiere decir presionar con fuerza, sino con la suficiente firmeza para que el color se vea. Ahora que he acabado con gran parte de los colores del cabello, llega el momento, bueno, mi momento preferido, el entintado. Detente. Dijiste que usarías los mismos materiales. Tienes razón. Supongo que usaré mi querida tinta para otro momento. Sin embargo, me gustan mucho los altos contrastes. Y como no lo voy a poder conseguir con un simple lápiz, utilizaré un color negro. De igual manera como lo hicimos con los colores, utilizaremos este color negro con bastante firmeza. No sin antes primero poner una pequeña hoja de papel, que nos ayudará a evitar que la mano pues recorra esos pigmentos y se manche el dibujo. Acá hay un detalle muy importante, y es que noté con las imágenes que conseguí de internet que el anillo está en la otra mano. El arete está bien, pero creo que son detalles que hay que cuidar también. También continuaremos con la ropa. Iremos por partes. Bien, empecé aquí a trabajar la parte oscura de su ropa. No me estoy enfocando en hacer realista estos tonos de luz y sombra, porque la misma caricatura o el mismo dibujo no lo respeta tan bien. Como pueden ver aquí en la parte del pantalón, estoy dejando una pequeña línea blanca que divida las dos piernas. Y lo más importante, como es estilo chibi, no es tan serio. Así que se pueden dar ciertas libertades. Ya aquí en la parte de la túnica, como pueden ver, ya no solo es negro, sino que también estoy utilizando gris, porque así es el dibujo original. El color negro solamente es para resaltar algunas sombras y delinear. Ya para terminar, el cinturón rojo. Bien, aquí está el resultado final. Como pueden notar, sí hay una gran diferencia. Pero principalmente es por la experiencia y la práctica que yo ya tengo. No es mi estilo el hacer cosas como chibis, siempre le termino poniendo más detalles, pero sí podemos destacar dos cosas muy importantes. Y uno es el uso adecuado de los colores, de forma firme sobre el papel, y la otra es respetar lo más posible las referencias. No es mi intención fomentar que me estén enviando trabajos para estar haciendo análisis, como tal vez lo hacen en otros canales. Sin embargo, sí les puedo comentar que cuando vea situaciones donde yo pueda extraer o tomar elementos muy importantes para observar y que pueda ayudarles a ustedes y recuerden sus trabajos, con gusto los iré subiendo al canal. Por supuesto está también que a ustedes les guste este clase de contenido. Es algo que me pueden dejar aquí abajo en los comentarios. Otra cosa es que en este momento no tengo bien habilitadas mis redes sociales. Donde he estado entrando últimamente más que nada es al Google Plus, en donde por supuesto me pueden dejar comentarios, sus trabajos en la comunidad que tengo en Google Plus. O también aquí abajo en los comentarios, la página de Facebook, rara vez la checo, sin embargo todavía pueden contactar ahí si tienen alguna duda o quieren compartir sus trabajos. Bien, sin más por el momento me despido. Espero que hayan disfrutado mucho el contenido. Saben que dejar un pulgar arriba, compartir ayuda muchísimo al canal. Y nos estamos viendo muy pronto, espero. Recuerden, dibujen diario y hasta pronto. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!